Oigan, pues vamos terminando de comer y vamos a explorar la hacienda, para que nadie nos cuente, nadie nos diga. Vamos a ver fantasmas. Ya quiero que me metan un susto. Nada más el susto. Ay, guau, qué padre, oigan. Miren, qué bonito lugar. Esta hacienda es de mil setecientos sesenta y algo. Mafa, ¿de qué año dijo que era mil setecientos qué? Mil setecientos sesenta y dos. Becadas, chavas, bienvenidas a... La señora de las lombas. Marta, con vida, por favor. O sea, te ves mal, te ves mal. Qué feo que sean así. Chavas, becadas, bueno, bienvenidas a su canalitoa favoritoa. Y el día de hoy vamos de excursión. ¡Uh, sí! La Mafa me dijo que un lugar que no sé qué, que muy bueno. Que te va a gustarlo mucho. Entonces, veamos. Sí, cierto, chavos, becadas. Vamos aquí apenas en la caseta. Ya casi llegamos, chavos, becadas. Pero decidimos salir. A ver cuál es este lugar que según Mafa está maravilloso. Vemos. Vemos. Pero vas a ver que sí. Ay, sí. Taboas, becadas, hemos llegado a nuestro lugar de destino a una hora de la Ciudad de México. ¿Y el clima qué tal? Ah, sí, mira, como hay sol. Buenas tardes, bienvenidas. Hola. Este, ¿me platicó? Miren, vamos llegando aquí. Es una hacienda. Está muy bonita. Vamos a ver qué tal. Este era el restaurante. Ahorita les digo que se opera ya en este, en el jardín. Vean qué bonito lugar. Está padrísimo. Muy grande. Para tu boda, Mafa. Yo voy a hacer una boda conmigo mismo, ya dije. Me voy a casar conmigo. Me voy a casar conmigo mismo. Y me voy a meter al chapote a ver qué diga la fuente. Está padrísimo. Bueno, Mafa, ¿y qué hacemos aquí en este lugar? Muy bonito tu lugar, pero. Muy bonito mi lugar, pero. Le voy a enseñar a Alex Becadas todo lo que nos puede ofrecer la hacienda para prepararles a ustedes un fin de semana maravilloso. Ay, sí, es que la Mafa, este, andamos organizando, ya saben que Becavento es muy VIP porque pues no se puede mucha gente, pero ahora que hicimos algo así libre en una hacienda, entonces el día de hoy es como un scouting para venir a ver, entonces a ver qué les preparamos. Pero les aseguramos que va a estar increíble. Sí, chavas, se la van a pasar muy bien. Ya, nos vamos a volar ahorita. Mira, con Susana a distancia, cada quien puede estar como de a 10 metros. Literal. Así, miren, y ya. ¡Mafa! Y así, muy bonito. El lugar está, ay, miren la bugambilia. Está súper bonito el lugar, la verdad. Y ahora estamos degustando de una tabla de quesos, muy bueno. Vean nada más qué rico. Ese es el que huele como a patas, ¿verdad? Me gusta, no es broma, me gusta. Te rías, mamas, eh. Bueno, eso qué rico. Hombre, una mermeladita, es como de melocotón, eso es lo que estamos investigando, está muy buena. Sí, 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 sí. Es como jamón serrano, una cosa así. Bueno, vamos a probar ese. Yeah. Mira, chavas, no es broma. El atascado. El atascado. Está muy rico, la verdad. Fue de broma, mientras más huela fuerte el queso, me gusta más, la verdad. Oigan, y miren, vamos llegando a la granja. Hay unos hermosos conejos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, mochi! Y acá hay unos patos. ¡Hola, papás! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos! Oigan, pues vamos terminando de comer y vamos a explorar la hacienda, para que nadie nos cuente, nadie nos diga. Vamos a ver fantasmas. ¡Ay! ¡Sí! Ya quiero que me metan un susto. Nada más el susto. A ver, vemos. Vemos. Recargado. Recargado. Oye, nos estaban diciendo que en esta hacienda mataron o agarraron a... ¿Quién más fue? A Melchor Ocampo. A Melchor Ocampo, el tercer rey mago. A Melchor Ocampo, el tercer rey mago, que se rumora, se dice, o que aquí lo agarraron, hay dos versiones, que uno aquí lo mataron y luego lo colgaron en un árbol más para allá, o que nada más lo agarraron y allá en el árbol lo mataron, ¿no? Pero, ¿de qué estuvo aquí? Aquí estuvo y entonces en la noche... Que no se quieran lavar las manos, o sea, si fue aquí, no fue aquí, vemos. Pero, estamos explorando. Vamos a ver qué hay. Miren, aquí, ahí hay una plaza de toros. A ver, vamos a ver. Nos encontramos a un torero. ¡Muele! 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 Ahí está... ¡Every night I have my dreams! ¡Ay, está! Se ha floja. ¡Tum, pum! Y sin agua. Miren qué bonito. Amo las jacarandas. ¿O qué es eso? ¿Buhanville? No. Es de jacarandas, esas jacarandas. ¡Vean qué bonito! me imagino mapa que ahí debe de ser así como donde llegaban los meros meros y veían a todo el pueblo acá y entraban como por esa puertita y veían a todos y como chis pobres y pues miren qué bonita está la hacienda vamos a explorar a ver si no nos sale un toro y con un cuernote estamos caminando aquí se pueden hacer bodas graduaciones va a ser mi boda aquí conmigo mismo pay de puré pay de puré pay de puré pay de puré una flor un capullo está muy padre porque puedes andar literal libre soy libre soy para estar a ver la mafa que intrépida vamos a ir a que nos coja el toro así que así que chiste qué tal y nuestra próxima beca es un ranchero hay un gato mira qué padre qué hermosa vista la leche de leche está muy cuando cuando habían podido estar en un así y que te cornara un toro nunca está muy bonito la verdad a ver ahora vamos ahora vamos mafa tienes un montón de mosquitos arriba de ti tienes tienes también vean todos esos hay no que asco vámonos vámonos hay no hay un montón de esos animalitos volador abranse perras vamos por el capataz señor capataz qué tal y la de este lado buenas tardes es como un disco es que mafa me está recomendando el lugar porque ella ya había venido habitaciones pequeñitas habitaciones pequeñas con baños porque queremos hacer un eventoso un eventazo acá grandísimo para 20 personas guau qué padre holgan está muy cool ya me vi ya me vi a mí siempre me ha gustado las cacarandas pero luego veo el tiradero y se me olvida se me pasa porque me va a embarrar todo eso no gracias y todos los días ay no gracias no por favor nomás así verlas de lejitos esa sí es una bugambilia alex bugambilia jacaranda jacaranda bugambilia oigan y luego acá es como que ya más modernos hicieron como una cancha de squat que no usan más que de bodega como para las rampas cuando hay más gente y así y vamos entrando aquí al casco principal y vamos a explorar a ver qué tal aquí está ya más solo se imaginan esta esta hacienda es de mil setecientos sesenta y algo mafa de qué año dijo que era mil setecientos qué mil setecientos sesenta y dos sesenta y dos sesenta y dos miren qué bonito lugar miren qué bonito lugar vamos a explorar por ahí porque ahorita estaba abierto y nos metimos pero se me olvidó grabar bien menso el rollo miren allá se ve el jardín donde estábamos ya está cerrado creo ya está cerrada con tres ya está cerrada con tres más fácil no sus tiktoks porque tiktok ya está cerrada con tres candados bueno con uno pero vamos a ver para que vean tantito miren no no van a ver pero les voy a poner una foto porque está bien bonito ahí adentro como unas miren así tiene este candilo imagínense de cuándo es oigan pues vamos a hacer un eventito aquí a eso venimos de scouting venimos de scouting de locación venimos también a platicar con la gente acá para ver qué se podía hacer y todo ese rollo así que estén muy pendientes en mi instagram arroba el afro alex o arroba alex reina cursos donde estoy siempre anunciando los eventos que hay siempre son muy poquitas personas entonces pues nada chavos becaduas aquí vamos está muy bonita la experiencia ha sido un placer venir de fin de semana ya comimos está muy muy rico el lugar venir de fin de semana chavos becaduas a conocer un lugar nuevo vamos a platicar algo espectacular ororoa si le gustó este vídeo denle like comparta suscríbase como se llama aquí como se llama aquí hacienda caltengo hacienda caltengo y está en tepeje del río de campo tepeje del río de algo está a una hora de la ciudad de méxico saliendo yo conté una hora desde mundo e desde mundo e una hora sin tráfico todo tranquilo una hora ya vamos de regreso antes de que se nos oscurezca les mandamos un fuerte abrazo un beso muchísimas gracias por estar aquí en su canalito a favorito a la señora de las lomas bye becadas ay si ya ha habido onda a la cocina a la sala estamos incógnitos la cocina vean que padre wow especies es como la el comedor vean que nice ya salimos por fin ahí nos atendieron muy bonito muy fácil de poner esas dos sombrillas anécdota personal tan Marta y bueno pues listo Orororororororororoa es la hora de verse espectacular oroa ponde un levantón a tu corazón me quedas unidas jamás serán vencida ¡Gracias!